Buenas tardes, compañeras, compañeros, medios de comunicación que nos siguen de las diferentes plataformas digitales. Con su permiso, diputada presidenta, compañeros integrantes de esta mesa directiva. La fiscalización de la cuenta pública tiene el objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera en las entidades fiscalizadas. Es decir, es el proceso de revisar, auditar y vigilar a detalle la congruencia entre los objetivos planteados y las metas alcanzadas en materia de contabilidad, finanzas, presupuesto, avances y beneficios económicos, adecuación programática, endeudamiento en cada uno de los entes de la administración pública y los poderes del Estado. En cada ejercicio fiscal, debiendo con ello fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión pública y, sobre todo, revisar que las actividades de los entes fiscalizables se ajusten a los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad. El proyecto de dictamen mediante el cual se aprueban en su totalidad las cuentas públicas del Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo Central, Poder Ejecutivo Sector para Estatal, Fidecomisos, órganos autónomos, considerando los términos objetivos, criterios y alcances y procedimientos aplicados y contenidos en un informe de resultados emitido por la Auditoría Superior del Estado como órgano técnico auxiliar de esta soberanía para cumplir con la fiscalización del gasto público en el Estado. Podría decir que no se analizó más allá de los resultados que emitió la Auditoría Superior del Estado. En sus informes individuales de autoría, que son una revisión parcial, no total del gasto ejercido por los entes públicos y aún así casi todos los entes fiscalizables incumplieron con una comprobación contable eficiente. Pero la misma ley le da procedimientos para atender las inconsistencias, tampoco lo hacen. Más allá de las alternancias en el poder, si se llevan bien o mal las o los funcionarios que manejan los recursos públicos, deben comprobarlos y entregar a quien le sustituyen el cargo las cuentas claras. Hay procedimientos legales que no se cumplen y se debe actuar en consecuencia y hacer pagar cada peso que mal ejercieron, por no decirlo de otra manera. Tal parece que esperan pacientemente la opacidad de quién es el responsable de la fiscalización en el Estado. La Auditoría Superior del Estado y que venzan los plazos, los limpie y se vayan tranquilos a otros puestos. Peor aún, utilicen los nuevos cargos o influencias para limpiar sus cuentas y sigan desfalcando al erario público. No validaré un dictamen incompleto, que no da las razones del porqué primero emiten un dictamen en un solo paquete, incluyendo municipios, Poder Ejecutivo, OPDs y todo lo demás. Y después, misteriosamente, separan los municipios y meten un paquete donde va el Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo Central, OPDs, órganos autónomos y demás. Del porqué no se quiere mencionar a quienes tienen pendientes millones de pesos por comprobar, votaré en contra de este dictamen. La Comisión de Vigilancia y Evaluación a la Auditoría Superior del Estado, del cual presido y me acompañan las diputadas Gabriela Bernal Reséndiz, Yoloxin Lisbeth Domínguez Serna, Hilda Jennifer Ponce Mendoza y el diputado Ciel Ugar García Trujillo. En términos del artículo 45 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, número 468, realizamos un análisis de los informes individuales y del Informe General de Cuenta Pública 2020 y lo remitimos a la Comisión de Presupuesto, a efecto de que se considerara en el dictamen de la cuenta pública. En estos informes advertimos los resultados de la fiscalización que emitió la auditoría. De un total de 70 mil millones de pesos, se fiscalizaron 38 mil millones, es decir, el 53 por ciento del gasto ejercido 2020, resultando más de mil 680 observaciones y pendientes por atender mil 400 observaciones. El incumplimiento de estos pliegos de observaciones implica que el ente fiscalizador del Estado debe debe dar puntual seguimiento a cada una de las etapas previstas en la ley y en los términos mínimos necesarios. Al término de los tiempos establecidos, debe ejecutar lo que en derecho proceda y con ello sancionar, porque de lo contrario seguiremos con un avance mínimo en el buen desempeño del ejercicio del recurso público. Y si cada comisión es responsable y actúa en libertad para dictaminar, pero debe de explicar la Comisión de Presupuesto por qué emitió el análisis y aprobación de las cuentas públicas, perdón, por qué omitió el análisis y aprobación de las cuentas públicas de los 81 municipios y de los órganos paramunicipales. Hago un llamado al Auditor Superior del Estado a que genere los mecanismos técnicos y jurídicos que permitan recuperar el dinero de las y los guerrerenses, porque queda claro que las reincidencias son permanentes por la falta de sanción oportuna. Estaremos vigilantes y trabajando desde la Comisión para mejorar los mecanismos de fiscalización en Guerrero y de obtener mayores resultados y beneficios a favor del pueblo y sanciones ejemplares para quienes incumplen con el ejercicio del recurso público. No más simulación para amparar a quienes se aprovechan de los cargos públicos para hacer mal uso del dinero del pueblo, privándolos de mejores servicios que es para esto el recurso público, para darle una mejor calidad de vida a las y los guerrerenses. Muchas gracias, diputada presidenta. Gracias, diputado Jacinto González Barona.